Música Mi inquietud que tuve fue de buscar servir a mis compañeros que siempre han estado relegados de los grandes grupos de poder en la Nación Nacional. Música Pues mira, para visitar a más de 800 panistas en bicicleta no puedo ser posible porque yo no traía cargo ni dinero tampoco, sé que mi visita fue por medio de bicicleta. La situación iba para poder encontrar la presidencia del partido porque sé que hay grupos de poder fuerte que siempre han estado en el poder y se han apoyado unos con otros, entonces iba libre, sin compromisos y sin comprar votos. Música